¡Epa! ¡Felicidades! 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 Quien quiera llorar, quien quiera reír, quien quiera cantar, quien quiera llorar Y en los ovidos yo quiero gozar, con mi corillo todos vamos a bailar Quien quiera danza, vendedor no va a cantar, vendedor no va a cantar, vendedor no va a cantar ¡Otra vez! ¡Cucuquito! ¡Amando! ¡Felicidades! ¡Lleva! ¡Felicidades pa' todo el mundo! ¡Felicidades! ¡Eh! ¡Llegó el Soto Mayor! ¡El mandatario! ¡Doño Rosario! ¡Chan! 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 ¡Llegó la comadre! ¡Soto Mayor! ¡Eh! ¡Haz! 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 Gracias.